... ... Un video, un video alusivo, pueden tomar asiento por favor. ... ¡Gracias! de estufas ecológicas que mencionó Lorenzo León Martina López Alarcón de la comunidad de Chautipa aquí adentro se me encerraba mucho el humo Gracias, gracias a todos a todos ustedes este programa buenos días en la vida en la vida en la vida en el señor gobernador Alejandro Héctor Apresa Patrón como pueden ver estoy estrenando mi cocina ecológica vamos a continuación con afecto arriba, arriba Ríale ¡Gracias! 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 ¿Y aquí para que se pone la tortilla?